ya o la gente vamos imitación abejas enfadado no ninguna para comprar vamos a reclamar premio salí cuarto lugar pude haber hecho un buen tiempo pero me gustó por lo menos aquí en la moto la de 1000 rr play está bonita la moto me gustó mucho y se maneja bastante bien bastante bastante bien obviamente la vamos a utilizar hoy mismo con bitboard hoy la van a utilizar de manera normal mañana la pintamos mañana le vamos la vamos a pintar hoy no ahí está el otro es de una carrera para los cinco primeros ya vamos con el desafío que es fuegos artificiales 3 2 no se me estaba olvidando cómo acelerar tan diferente a ver bien 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 no 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 quería tocar ahí pero bueno no está tan mal no gira 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 no alcance ah que bueno me salvé ya sirve su habilidad para por lo menos alejarlo las explosiones los 15 diamantes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ya vamos a ver qué tal lo hago no no la última vez que fue esta hice 90 aprox pero lo hice con el auto que yo quería ahora no estoy con un auto que yo quiero bien 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 no casi casi ya por acá acá no hay que hacer drift solo derecho acá sí hay que hacer drift un buen drift no no tanto no auto no me desestabilizo desestabilizo no odio que un golpe a los autos es no de verdad odio que la habilidad de este personaje es romper todo como golpear una palmera me puede desestabilizar el auto no tiene sentido los autos y todo no de verdad odio los autos acá vamos más normal acá giramos con drift no tanto acá un poco menos bien 5 4 3 2 2 llego pero no llego al otro a menos que me empuje el otro auto no 180 se puede hacer más sí pero igual vamos con una carrera normal para el con la moto en el en el desierto y combina justo con el bit bot en ese sentido justo el bit bot es verde bit bot me gusta la moto está bastante bien no debe tener debe tener muy poca resistencia eso sí vamos vamos se escapó ley danny agarré su poder gira 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 vamos bastante buena la moto me gustó lo más loco que podrían hacer sería poner como no igual lo utilizo podrían hacer como poner un igual esto escapa de los del mono del fuego poner un avión andar en avión sería muy radical o un auto el el auto de bot esponja el que es una hamburguesa eso sería genial el auto de bot esponja el auto de batman este juego tiene para hacer mucho 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 muchas cosas buenas la moto es súper rápida pan pan vamos choqueamos contra la pared como siempre bien vamos a conectar la del castillo ember hall la aceleración de la moto tiene que ser de las mejores pero su debilidad es su resistencia no puede ser totalmente perfecta vamos para acá bien 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 que reboten ahí vamos pan 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 y me gusta como mueven el cuerpo de un lado para otro eso es genial miren pan 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 tengo la moto lo único que me falta es el tanque igual me falta el tanque lo perdí quedé segundo esa vez pero bueno no se puede tener todo a la primera pero pronto lo tendré igual no pronto pero los tendré igual quiero tener todos los autos y no pasé entre medio de la como se llama de la pared creo la pared tiene un giro bastante grande en el sentido de cerrado un giro bastante cerrado en el torneo de ayer tuve varios errores que le giraba demasiado mucho drift bien bien listo vamos con esta templo tiki tiki temple para para pan 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 a ver las ruedas se podrán pintar yo creo que sí hay otra persona en moto no vieron no hay me estaban manejando yo decía porque estaba girando tan raro era porque me estaban manejando a ver algo bueno un nitro me sirve este poder lo odio el terremoto no 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 choques con nada puedo andar por la pared posiblemente sí es súper rápida la moto pan pan vamos choca con esto no vamos avanza avanza no puedo avanzar tranquilamente porque rebota perdí mucho tiempo pero igual me iban a robar el poder si no lo utilizo acá algo no agarre nada lo que puedo hacer ahora es que me salga el velocidad ah no velocidad súper sonica después de este me sale acá listo pan 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 lo sabía lo sabía la otra no porque es el torneo 3 2 1 pan 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 no no choqué pero no hay problema vamos avanza 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 red red se escapó está muy lejos no tanto pero está lejos no no agarre nada es el problema de esta moto es muy pequeña no qué le pasó no ni me deis ni cuenta que le paso a la moto sería genial que se pueda hacer caballito no de nuevo no agarre nada repito repito con eso cuesta manejarla de acostumbrarme what ni idea como hice eso pero va a salir segundo voy a salir primero es que no agarro poder eso odio que me pase eso eso lo tiene que solucionar ese robot es muy random y acá ya vamos a ver cuánto puedo hacer yo creo que 200 posiblemente o más 200 tiene yo creo que va a ser la meta pan 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 no el otro no este sí no pensé que me iba me iba a girar no no pude activar el el drift el derrate maldita liliani me molestan me molestan estos carros estos autos estorban 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 mucho no 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 ahí sí ahí sí no de verdad apuesto bien bien no el siguiente el siguiente este no lo perdí casi 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 lo pierdo bien ahí sí ahora sí no este no ahí sí se puede hacer mejor sí aún se puede hacer mucho mejor de lo que estoy haciendo ahora acá vamos llega un poco más un poco más avanzada no 229 229 se puede hacer más como 240 250 pero vamos con esta fase 3 2 1 aunque lo que están dando ahí como premio en el torneo no me interesa para nada la verdad vamos bien acá es un buen lugar para utilizar la habilidad de este personaje todavía no todavía no vamos a avanzar ya tengo protección tres poderes de protección y uno de teletransportación un nitro que me sirve mucho pero no lo que utilizar todavía ahora casi 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 es verdad que se puede ver hacia atrás no me lo robaron ahí estaba se me olvidó que se puede ver hacia atrás ahí sí ahí sí ahí sí primer lugar voy primero ahora agarra eso no no ya me sirve me sirve me sirve pero no rebotes tanto utilice el policial porque me lo iban a robar de eso estoy seguro a ver que me das teletransportación hubiera servido gané vamos con esta esta está en normal ya tres dos uno bien 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 un buen salto poder actívate actívate ahora sí es súper molesto este poder así todavía no un rebote más bien me sirve me sirve gira gira de nuevo avanza 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 vuela no es que es muy chica la moto acá el amarillo no de nuevo bueno y se la atajo bien algo es algo cuesta agarrar más poderes con este con esta moto que paso por entre medio no de nuevo acá no veo nada yo solo sé que voy segundo lugar y que me atacaron con un toro con algo no 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 la vibración hizo que fallara voy tercero me puede servir me puede servir no me arruino al final para para ya vamos con esto jugué toda la pista y me pasaron al final que horrible me desagrada cuando pasa eso el primero es para mí doble voy a tratar de terminar este lo más rápido posible recuperar el tiempo perdido dios y ya i no poder 除 nuevamente toro sirve bastante no toca si no choco con cosas no sirve de nada el poder no de nuevo no agarré nada acá no ya no tengo el toro si me había olvidado que ya no lo tengo y listo terminamos ya conclusiones con la moto agarro menos poder 3 2 1 vamos bien 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 gira gira hacia el otro lado pues tú puedes no agarré nada de nuevo no se está volviendo un hábito cualquier choque en la moto es fatal quien se liberó mister javi no de nuevo está todo un caos y no puedo agarrar poder de un poder listo no de nuevo voy contra no me atacaron de nuevo 5 segundos más desactiva de ya me sirve no mister javi activo su habilidad espero que lo hayan no quedo rápidamente vamos vamos el amarillo es para mí no necesito gastar esos dos el doble no voy tercero el primer y segundo lugar está muy cerca gira 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 necesito agarrar algo bueno policial tendría que haber ganado el segundo tiki ahora pero me adelantaron muy rápido vamos misty barge 3 2 1 bien no vamos avanza 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 y está el primer lugar no hay problema en quemarse no mento ya este poder no de nuevo no estoy aburrido hay que me ataquen con cosas a ver dame algo bueno necesito algo bueno no de nuevo ah no agarro nada muy delgada la moto vamos por acá me sirve el nitro de detenerse de poder acelerar y agarro algo bueno el policial me sirve solo necesito como se llama cohetes no a salvar bien salta vuela gira y puedes más bien llegué listo ahí me quedo en la rama bien el otro tiki ya en que lugar estoy segundo primero es que los premios igual no me interesan mucho que digamos ya nos veremos en otro video adiós chau chau Chau, chau, chau.